Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí Cajuna jugando al Wolfenstein The Old Blood. Es un DLC del Wolfenstein The New Order. Ya el The New Order me lo pasé y no lo pude subir al canal, pero les traigo este DLC que tiene muy buena pinta. El juego original es increíble, a mí me encanta, me gustó muchísimo. Y vamos a seleccionar una dificultad. Bueno, como vemos el juego tiene bastante toque de humor. Este será el más fácil. No me hagas daño, Atrévete, Soy Muerte y Destrucción o Uber. Yo voy a elegir Atrévete, que es el normal. Dificultad media para el jugador promedio. Está completamente en español, eh. Alemania nazi, marzo de 1947. Agente de la OAS William J. Blazkowicz. Este es el personaje protagonista del primer... del juego original, vaya. Tengo que robar documentos nazis secretos. No es un juego de guerra convencional. Tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1. Ya descubrirán como la tecnología ha cambiado. Nadie me lo había dicho. El cuartel general está oculto. Es como la tecnología antigua, pero si hubieran avanzado muchos años. Un complejo secreto. Una de sus tenientes, Helga von Schaafs, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones. El castillo Wolfenstein. Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de calavera. Sería nuestra última oportunidad, antes de que los nazis lo exterminen todo. América nunca se doblegaría. Bien, aquí está el punto de control. Recuerde su tapadera. Comandante Franz, cabrón nazi de las SS en Frankfurt. Vale, estamos infiltrados y... Vale, mire, su alemán es francamente atroz, así que nada de hablar. Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda. Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera. Tome. Vale. Vamos. Y recuerde, concéntrese. No creo que la tapadera dure mucho. El juego es un shooter de bastante, bastante acción. Así que seguramente me van a descubrir en breve. Guter Morgang. Mira, ya, como vemos, tienen incluso cascos auriculares. Esas cosas no estaban en aquel entonces. La tecnología no era tan moderna en 1946. Con luces y demás. Y este es solo el comienzo. Luego veremos como hay todo tipo de tecnologías. Como esta cámara. Los nazis avanzaron mucho en la tecnología. En este juego. Tanto que hay tecnología increíble incluso para los días de hoy. Tanto que hay tecnología increíble incluso para los días de hoy. Que nervios, ¿no? Tener que pasar este control y que me puedan descubrir. Vale, pasamos. Ahí vemos un perro con una armadura. Hay un perro con un perro con una armadura. Le digo hot dog porque Frankfurt es una salchicha. Que tensión, que tensión. Siga, le dice. Como salimos del paso. Porque no sabe hablar alemán y claro, si lo descubrían. Que risa. Vale, vamos a avanzar. Dice, artículo. Ejecutado el asesino del castillo Wolfenstein. Fue el propio Führer quien le puso la soga al cuello al asesino como el terrorista del castillo Wolfenstein cuando fue ejecutado en la primera hora del domingo. Herr Hitler se encontrara de buen humor. Creo que se refiere al personaje del primer Wolfenstein que es un personaje, es un juego que salió hace muchísimo tiempo. Si alguno tiene interés en investigar que lo busque y la verdad es que es uno de los primeros shooters de la historia. De los primeros. Son gráficos completamente pixelados. ¿Qué es eso? Ahí está. Ese es el Wolfenstein primero. De hecho se ve incluso peor que ahí. Vale, acabamos de descubrir un easter egg. No lo sabía. No veo más, a lo mejor hay más durante el juego. Y vemos un póster del primer Wolfenstein. Bueno, vamos a subir. Calavera. La he escogido personalmente como miembro clave de la División Paranormal de las SS. Tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganyika. ¿Se lo he contado alguna vez, Blaskovich? Estaba enfermo con la fiebre de aguas negras. Aquí vemos un castillo que demuestra el poder de la Alemania nazi en aquel momento. A veces se puede decir nazi, digo nazi. Y es que... Siempre lo digo así porque lo vi en el capítulo de Padre de Familia. Cuando Hitler le pregunta... Cuando Peter le pregunta a Hitler. ¿Qué haces? Adi le llamaba. Adi, Adi, ¿qué haces, Adi? Y dice Hitler. Cosas, Peter. Dice Peter. ¿Cosas nazis? Sí, Peter. Cosas nazis. Es una escena preferida de Padre de Familia, aunque tengo muchas. Lo matamos. Damos la vuelta a esta guerra fracasada. Y volvemos a que... Y por eso a veces cuando en vez de decir nazis normales siempre digo nazis. Me suena así, no sé. Me suena así, no sé. Bien. Adelante. Desactivaré la alarma. Usted diríjase al centro de guerra. Conversaremos por radio. Estaremos atentos. Vale, empezamos. Ya tengo ganas de... De abrir fuego. Por ahora estamos en una misión de infiltración, aunque ya digo, el juego es muy, muy, muy de acción. Así que... No durará mucho esta escena de... De introducción. Vale. Dentro del ascensor. El personaje que tenemos es un tío completamente duro. O sea, de los tíos más duros que puede existir en la tierra. Típico americano en el juego original. No quiero hacer spoilers, pero aguanta todo tipo de situaciones. Le pase lo que le pase, el tío siempre sobrevive. Les recomiendo jugarlo, la verdad, porque es un juego increíble. Mierda, mierda. Quería cargármelo por la espalda, pero había olvidado que era con el ratón. Con el botón 3 del ratón. ¡Uh! Bien de munición, tío. Vale, bien, bien, bien. Bastante equipo. Bueno, bueno. Ya tenemos un montón de armas. Una de las cosas interesantes del juego es como vemos que podemos combinar todo tipo de armas. De dos manos, de una mano. Está muy guapo. Tenemos incluso armaduras. A ver. Casco. Estos cascos aumentan la armadura. ¡Eh! ¡Qué guapo! El casco de Skyrim. Dova King, Dova King. Seguramente haga un vídeo recopilatorio de todos los easter eggs que hay en el juego. A ver, sé que hay otro, otro soldado por aquí. Me encanta matarlos con el cuchillo. Vale, estoy cogiendo un montón de cosas que hay por aquí. Eh, armaduras. ¡Qué risa! El casco de Dova King. Claro, es que el distribuidor de este juego es Bethesda. Que son los creadores del Skyrim. Busca una caja fuerte. Ahí debería estar la carpeta. Caja fuerte. Bueno, yo he estado buscando por todas partes, pero no he visto ninguna... No veo ninguna caja fuerte. ¿Dónde me escondería? Bueno, no me escondería porque no estaría de icono. Supongo que simplemente estaría. Entonces, ¿dónde estaría? No sé, estoy buscando aquí, pero... De aquí no nos vamos sin esa carpeta. Diablos. He encontrado la caja fuerte, pero no está la maldita carpeta. Simplemente no está. Vi una radio por allí. Úsala para contactar con Kessler. Dígane que no podemos encontrar la carpeta. Deseprisa Blaskovic. Estaré vigilando. Vale. Pues ya tenemos... Contacta con Kessler. A ver qué me dice. Tengo que usar la radio para contactar con Kessler. Vale. Vamos a buscar una radio. Aquí no está. Ni aquí. Aquí. Observador al habla. Cambio. Observador. No encontramos el regalo de Lucy. Cambio. Explorador. Tengo nueva información sobre el regalo de Lucy. Reúnase conmigo lo antes posible y seguiremos hablando. Cambio. Recibido. Corto. Los nombres en cables que escogieron no son los mejores. Vale. Me descubrieron. En parte lo agradezco para poder meter un montón de tiros. Este es lo guapo de este juego. Jaja. Tengo dos armas a vos. A vos. Siempre me llamaba la atención en los juegos el poder usar armas de dos manos. O sea, dos armas una en cada mano. Fue una innovación en los shooters. No es algo tan antiguo. Yo creo que hasta hace un par de años no se podía hacer esto. Y cuando empezaron a hacerlo me llamó la atención. Y era algo que era una pasada en los juegos cuando veías que tenía varias armas. Que podía escoger dos armas en una sola. O sea, un arma en cada mano. A mí me encantaba. Y no es tan habitual verlo todavía hoy en día en los juegos. Así que cuando yo lo veo, lo agradezco. Sobre todo dos, por ejemplo, dos fusiles como estos. Hay que ser un tipo muy duro como Vlaskovic. Para poder cargar con el peso de dos armas así. Con el botón, con el clic derecho disparamos un arma y con el clic izquierdo disparamos la otra. A lo largo del juego veremos un montón de máquinas y artefactos extraños. Que la verdad es que están muy currados y añaden una origenidad del juego pocas veces vista. Son inventos nazis. Siempre investigaciones entre humanos y robots y cosas así. humanos o perros y robots. Como los que acabamos de ver. Perros con armadura piónica. Robots gigantes. En fin, yo les recomiendo encarecidamente que jueguen al Wolfenstein. El de New World. Si tienen un ordenador potente, eso sí. Porque tiene unos gráficos y unos requisitos muy altos. Pero el juego es una maravilla. ¿Dónde está la salida? ¿Por dónde se supone? Ah, vale, vale. Ya lo acabo de ver. La cantidad de armas también es interesante. Podremos incluso tener armas láser. Estos son aliens. Vale, nos metemos por aquí. ¡Mierda! ¡Dios! Nos cogieron. Estos son los robots a los que me referí. Este tipo de enemigos es al que me referí. Aquí vemos como es de Bethesda. Como me decía. Bethesda. No sé cómo se dice. Yo le digo Bethesda. Para mí fue un juego infravalorado. El Wolfenstein de New Orden. Para lo bueno que fue. The Old Blood. La sangre vieja. La sangre antigua. La verdad es que es un juego que para mí. Tuvo cierto éxito. Y si bien las ventas no fueron malas. Ya que pudieron hacer. Este DLC. Quiere decir que les fue bien. Pero en mi opinión. Debería haberse dado más bombo todavía este juego. Ya que fue un juego increíble. Y tiene un número de horas de trabajo detrás. Sorprendente. La historia. El doblaje en español. El número de armas. El número de opciones. Está todo muy muy bien. Y luego la campaña del juego original. Era bastante larga. Guau. Qué coño. Un caralla. Estoy aquí Wesley. Bien bien. Saldremos de aquí de algún modo. Estamos atrapados. Y supongo que habrá que investigar una manera. Para poder salir de aquí. Ahora mismo no tengo armas. No tengo equipo. Pero no tardaré en recuperarlo. Y seguir matando a Nazis. Voy a dejarlo por aquí. Dale a like si te gustó el video. 100% voy a subir una segunda parte de este juego porque la verdad es que me encanta y espero que a ustedes les guste también y hasta la próxima